La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca inspeccionó el primer piso de la nueva torre del Hospital San Vicente de Arauca. Las secciones que fueron ubicadas allí están funcionando normalmente. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca junto al gobernador del departamento realizaron una inspección al primer piso de la nueva torre del Hospital San Vicente para verificar cómo estaba funcionando. Sí, primero que todo pues un cordial saludo. Una vez hace una apertura de un servicio con instalaciones nuevas, hay que realizarle seguimiento y es así como realizamos esta visita en acompañamiento del señor gobernador donde recorrimos todas las áreas que están en este momento en funcionamiento con un objetivo específico que era preguntarle a la gente cómo se sentía. Y el segundo objetivo era preguntarle a los funcionarios qué inconvenientes han presentado en la apertura de esta nueva sede. El señor gobernador, el doctor Facundo Castillo, saludó a la totalidad de los pacientes que se encontraban en el servicio de procedimientos y en el servicio de observación. Afortunadamente, pues las respuestas fueron bastante positivas. Según el gerente de la unidad de salud de Arauca, Edgar Contreras, se mejorará la temperatura dentro del primer piso del centro asistencial. Sin embargo, vamos a mejorar algo que nos referían a algunos pacientes que es la temperatura, el frío que en algunos momentos se presenta cuando las áreas no se encuentran en un lleno total. Vamos a estar pendientes de esta mejora para poder regular de una mejor manera el tema del aire acondicionado. En cuanto a los profesionales que elaboran, hay algunas mejoras que no son mayores, pero que tenemos que colocar algo de privacidad en el tema de las ventanas para que los pacientes tengan un poco más de privacidad. Pero este es un tema interno que se va a resolver en los siguientes días. El funcionario aseguró que son varias las sesiones que están funcionando en este primer piso. En este momento se encuentra funcionando el área de facturación, el área de consulta externa, el área de procedimientos, el área de reanimación, el área de yesos, el área de curaciones, el área de inyectología y el área de observación adulto y observación pediátrica. Son prácticamente un 90% del primer piso, se encuentra en funcionamiento. Solamente falta por aperturar el acceso por la parte de la urgencia pediátrica. También manifestó que el Hospital San Vicente de Arauca cuenta con suficiente personal para atender estas sesiones. En este momento está el personal necesario, sin embargo, estamos en la consecución de más médicos. En el entendido es que también vamos a aperturar la otra ala, que es el ala de pensionados. Y para hacer esta apertura necesitamos de más profesionales, tanto médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería. La administración departamental seguirá buscando recursos para poner en funcionamiento los demás pisos de esta nueva torre. Gracias.